Mi padre residente, busqué el lugar preciso y adecuado para pegarme el show. Lorea, me tiro o no me tiro a la carroza, me tiro o no me tiro. Puta, cooleado la tren, terrible cerca. Lorea. Hasta siempre mi presidente, gracias por todo presidente. Grande Piñera, grande, grande presidente, grande. Hasta siempre compadre, gracias por todo. Oh, qué vaca. Grande, grande, mi presidente. Descansa en paz. Oh, lo tuve al ladito, menos mal. Muchas gracias. Tema, toma el consuelo del mundo, Cecilia. ¡Cecilia! ¡Bien, saluda a la Cecilia! Grande, mi presidente. Grande, mi presidente. Gracias por todo, presidente. Gracias, gracias. Le di la mano a la Cecilia, a los hijos menos. Cecilia, te amamos, Cecilia. ¡Fuerza, Cecilia! Te amamos, ¡fuerza! ¡Fuera!